Tú Que renunciaste a todo por seguirme a mí Tú que me diste sueños y me diste paz Y que estuviste siempre cuando te llamé Yo no sé si te busqué por soledad o por qué Tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal Yo simplemente te necesité No, no pienses nunca que yo te mentí Yo cuando dije amarte lo sentí Equivocado no sé que te amé Y hoy en el vacío que mi vida es Como quisiera volver a empezar Volverme a enamorar, a enamorar, a enamorar Yo no sé si te busqué por soledad o por qué Tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal Yo simplemente te necesité No, no sé si no mi vida es No pienses nunca que yo te mentí Yo cuando dije amarte lo sentí Equivocado, no sé que te amé Y hoy en el vacío que mi vida es Como quisiera volver a empezar Volverme a enamorar, enamorar Como quisiera volver a empezar Pero yo nunca supe más de ti ¡Suscríbete al canal!